Música Bueno y seguimos en este caso, en este bloque lo vamos a compartir con Juan Onofre Amarilla, fundador del multimedia Amacom, que en este caso nos trae novedades sobre el NICE TV, en qué tapa están actualmente, se ve mucho movimiento en el mercado a partir justamente de su salida al aire como señal. ¿Cómo estamos? Buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal, Liliana? Sí, todo bien, le voy a hacer una aclaración. Yo no soy precisamente el fundador de NICE TV, sino de mi hijo Martín y otros socios, pero la cabeza es Martín y yo solamente ayudo, yo ya estoy en la etapa de la jubilación. Hoy tuvimos la oportunidad, nobleza oblida, de decir, bueno, por favor venga un ratito y cuéntenos qué están haciendo, porque uno no deja de colaborar, ¿no? Bueno, el sistema NAI es una forma de llegar un video como un cable, pero por satélite, a los hogares más alejados y aquellos que no tienen posibilidad de pagar una suma desorbitante por tener las señales básicas, señales básicas quiere decir que tenemos canales nacionales, canales de deporte, canales culturales, canales infantiles, tenemos toda información general y también tenemos los canales provinciales y regionales y de países limítrofes. Esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a competencias que lógicamente son grandes compañías, que son del exterior y la nuestra es local y trabaja sobre un satélite argentino. El resto de las señales que dan señales satelitales trabajan sobre satélites geoestacionarios, pero que son manejados desde el exterior, precisamente desde Estados Unidos. Por eso tenemos los canales provinciales de casi todas las provincias. Y también tenemos los canales más importantes del Paraguay, que figura nuestra grilla. Estamos comenzando, vamos a ir aumentando entre 60 y 70 canales. Lo más visto, porque hicimos una compulsa, vimos lo que la gente quiere, y vamos a ir agregando canales de novelas, canales culturales, hasta seguramente pasar los 100 canales que tenemos previstos para mediados del año que viene, aumentar, de a poquito vamos a aumentar. Pero lo más destacado en este proyecto donde está Martínez es el precio. El precio es muy accesible para la gente. Acuérdese, Liliana, que la televisión sigue siendo el entretenimiento más barato, más económico que hay, porque la novena mantiene a la ama de casa atendiendo sus quehaceres y al mismo tiempo en su novela. El deporte, tanto local como internacional, le da su espacio a los jóvenes y también a parte de lo que le gustan los deportes. Y después tenemos los infantiles, los canales infantiles que son como Disney, como Fox Junior, todos los canales, Discovery Kids, los canales que a los chicos les entretienen desde los 2 o 3 años hasta la adultez. Es cierto que hay Disque Junior, Disney Junior, que es un canal que sirve para los jóvenes que todavía ven televisión, que lo mismo ven en el televisor o también a veces ven la tablet. Que eso también está dentro de nuestro proyecto de ampliar los equipos donde pueden ver nuestra grilla. Que en poco tiempo, calculo que en 6 meses, también vamos a tener la posibilidad que aparte de ver en el televisor, lo vamos a poder ver en el teléfono, en la tableta o en la computadora. Sí. Y en cualquier momento. Teniendo internet lo van a poder ver. Todo un proyecto que nació acá en Formosa y se va a extender primero en la región y eventualmente también en los años que pasen seguramente vamos a estar en todo el país. En todo el país. Ese es el proyecto que estamos encarando. Usted ahora ha visto las antenas color naranja. Sí, color naranja. Que ya están en los principales barrios. Y comenzamos de los barrios más alejados donde no tenían servicio de televisión. Y vamos a ir acercándonos hacia el centro y también en poco tiempo vamos a ofrecer servicio de internet. Es decir, un servicio completo que vamos a ir agregando de a poquito. Conocemos las necesidades del ciudadano, la familia formoseña, pero también conocemos las limitaciones económicas que hay para contratar. Bueno, nosotros apuntamos a ese target de clientes, aquellos que están limitados de hacer un gasto excesivo, pero no quieren estar desinformados, porque tenemos los canales de información más importantes y eso ayuda a hacer pasar momentos a una tarifa muy baja, porque estamos hablando de... La comparación de lo que se ve en el mercado. La comparación de lo que se ve en el mercado. No se puede comparar con los cables porque los cables siguen siendo lo que más servicios dan, porque dan internet, les puede dar telefonía, pueden dar todo lo que puedan, la tecnología permite. Pero nosotros estamos dando un servicio que se complementa con canales de alta definición. Los equipos que entregamos son decodificadores que pueden grabar, pausar, retroceder, escuchar música, grabar los programas con anticipación, una serie de cosas que todo se le entrega al cliente en comodato, sin ningún cargo. Paga la instalación que está a mil pesos y el abono pagando del 1 al 10 está a 800. Pero nuestra tarifa es 1.200, pero en función de cumplimiento en el pago, puede pagar hasta 800 pesos. Y 800 pesos es una tarifa muy accesible para la gente. Y dando mano de obra también, o sea, dando trabajo también aquí a Formosa. Sí, hay muchos jóvenes que se van a enganchar porque de aquí, se van a enganchar de aquí de Formosa, porque vamos a ir a otras provincias, a otras localidades, vamos a cubrir todo el interior, pero tienen su etapa. Hay etapas que hay que cumplir primero Formosa y Clorinda, que ya estamos, comenzamos el 1 de noviembre a salir a la calle, estamos promocionando de a poco porque también nuestra infraestructura es chica y se va a ir agrandando. En función también necesitamos instaladores que conozcan el servicio y lo hagan bien. Entonces estamos dando cursos, eventos, capacitando a la gente, a los chicos principalmente, que es un trabajo que va a ir creciendo porque después vamos a ir a otras provincias. Vimos que bueno, ya da un tiempo a esta parte apoyando también eventos culturales, de otras índoles. Esa es otra de las particularidades que va a tener NICE TV, su proyección va a estar sustentada por una promoción de estar en casi todos los eventos que sean populares y que sean masivos. En ese sentido, NICE TV va a colaborar en la cultura, en el deporte, en lo que sea. Bueno, de aquí a un tiempo va a estar siendo a esponso de los principales eventos que se haga en la provincia y en la región. Bueno, nosotros vamos a promocionar, vamos a estar en el fútbol, en todos lados porque es un sistema de alta calidad y que la penetración lo vamos a hacer a través de esponsorear eventos culturales o deportivos o de jóvenes principalmente. Así que eso está descartado, invitamos a gente que tengan algunos, ya para el año que viene. Claro, sí, pero hay que ir programando. Hay que ir programando, aquellos que tengan eventos deportivos en los barrios, aquellos que tengan algún evento musical, vamos a promocionar todo eso porque vamos a entrar en la sociedad como parte de la sociedad, parte de la familia. Eso va a ser. ¿Algo más que mencionar? Que por ahí se nos haya pasado a preguntar. No, no, solamente decirle a los potenciales abonados que este servicio tiene una gran ventaja porque saben dónde protestar, saben dónde están. Hay varios locales habilitados en el sur, en el centro, en el barrio, en el circuito, hay varias direcciones. Y vamos a ir ampliando también en localidades del interior a través de tercerizar nuestra distribución. Vamos a tercerizar la distribución para que la gente venda y se gane su pesito. Muchas gracias por la corta visita. Bueno, una pausita y ya seguimos.